Reír Lo digo porque todo para mí fue mucha y penal Lo digo porque nunca en mi vivir su vez felicidad Encontrar jamás pude la vida Pues ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, ¿hasta cuándo está sufriendo? ¿Hasta cuándo está llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y este día gozaremos, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y este día gozaremos, corazón Reír, reír, habla de reír Y en la vida todo es solo llorar, solo sufrir Y creer que la felicidad solo es un sueño loco, imposible realidad Lo digo porque todo para mí fue mucha y penal Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar, jamás pude la vida Pues ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, ¿hasta cuándo está sufriendo? ¿Hasta cuándo está llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios Corazón, ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y este día gozaremos, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y este día Gozaremos, corazón Gracias por ver el video.